Laudes, miércoles de la vigésima novena semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Himno, sentencia de Dios al hombre, antes que comience el día. Que el pan no venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente. Ni el sol se te da de balde, ni el aire por ser quien eres. Las cosas son herramientas, y buscan quien las maneje. El mar les pone corazas, de sal amarga a los peces. El hondo sol campesino, madura a fuego las mieses. La piedra, con ser la piedra, guarda una chispa caliente. Y el rumor de la nube, combaten el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos, y un corazón que no duerme, Puse en tu boca palabras, y pensamiento en tu frente. No basta con dar las gracias, sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes, se vuelve la tierra estéril. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior, un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a los hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Le estás a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecetle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Señor, cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza. Invencible. Que te sirva toda la creación. Porque tú los mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Comienza el libro del profeta Habacuc. Oráculo que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré, violencia, sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mi destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Por ello, la ley se debilita y el derecho jamás prevalece, el malvado acorrala al justo y así sale el derecho pervertido. Mirad, contemplad atentos a las naciones, llenaos de espanto, pues en vuestros días se hará tal obra que no la creeríais si os la contasen. Movilizo a los caldeos, pueblo duro e impetuoso, que ensancha la tierra con su venida, se apodera de gentes que no son suyas. Temible y terrible, él es la fuente de su derecho y su decisión. Sus caballos, más veloces que panteras, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes cargan, de lejos cabalgan, vuelan como águila lanzada sobre su presa. Todo en ellos es violencia, sus rostros miran hacia oriente, reúnen como arena a los prisioneros. Se ríe de los reyes y se burla de los príncipes. Se mofa de todas las fortalezas, construye rampas y las conquista. Entonces se renueva su ardor, sigue y se instala. Para él, su fuerza es su Dios. Señor, no eres, desde siempre, mi Dios. Oh, santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar, oh, roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos, puros para contemplar el mal, no soportan ver la opresión. ¿Por qué, pues, ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. ¿Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión? Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver que me responde, como replica a mi demanda. Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios Te alabamos Señor Todavía un poco de tiempo, un poco nada más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por la fe De las cartas de San Agustín a Proba ¿Quién dice, por ejemplo, como mostraste tu santidad a las naciones, muéstranos así tu gloria y saca veraces a tus profetas, que otra cosa dice sino, santificado sea tu nombre? ¿Quién dice, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve, que otra cosa dice sino, venga a nosotros tu reino? ¿Quién dice, asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine, que otra cosa dice sino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? ¿Quién dice, no me des riqueza ni pobreza, que otra cosa dice sino, el pan nuestro de cada día danosle hoy? ¿Quién dice, Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, o bien, Señor, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo, que otra cosa dice sino, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Quién dice, líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores, que otra cosa dice sino, líbranos del mal? Y, si vas discurriendo por todas las pregarias de la Santa Escritura, creo que nada hallarás que no se encuentre y contenga en esta oración dominical. Por eso, hay libertad de decir estas cosas en la oración con unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas. Esto es, sin duda alguna, lo que debemos pedir en la oración, tanto para nosotros como para los nuestros, como también para los extraños e incluso para nuestros mismos enemigos, y, aunque roguemos por unos y otros de modo distinto, según las diversas necesidades y los diversos grados de familiaridad, procuremos, sin embargo, que en nuestro corazón nazca y crezca el amor hacia todos. ¿Quién dice, líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores, que otra cosa dice sino, líbranos del mal? Y, si vas discurriendo por todas las pregarias de la Santa Escritura, creo que nada hallarás que no se encuentre y contenga en esta oración dominical. Por eso, hay libertad de decir estas cosas en la oración con unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas. Esto es, sin duda alguna, lo que debemos pedir en la oración, tanto para nosotros como para los nuestros, como también para los extraños e incluso para nuestros mismos enemigos, y, aunque roguemos por unos y otros de modo distinto, según las diversas necesidades y los diversos grados de familiaridad, procuremos, sin embargo, que en nuestro corazón nazca y crezca el amor hacia todos. Aquí tienes explicado, a mi juicio, no sólo las cualidades que debe tener tu oración, sino también lo que debes pedir en ella, todo lo cual no soy yo quien te lo ha enseñado, sino aquel que se dignó ser maestro de todos. Hemos de buscar la vida dichosa y hemos de pedir a Dios que nos la conceda. ¿En qué consiste esta felicidad? Son muchos los que lo han discutido, y sus sentencias son muy numerosas. Pero nosotros, ¿qué necesidad tenemos de acudir a tantos autores y a tan numerosas opiniones? En las divinas escrituras se nos dice de modo breve y veraz, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Para que podamos formar parte de este pueblo, llegar a contemplar a Dios y vivir con Él eternamente, el apóstol nos dice, esa orden tiene por objeto el amor, que brota del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe sincera. Al citar estas tres propiedades, se habla de la conciencia recta aludiendo a la esperanza. Por tanto, la fe, la esperanza y la caridad conducen hasta Dios al que ora, es decir, a quien cree, espera y desea, al tiempo que descubre en la oración dominical lo que debe pedir al Señor. De las cartas de San Agustín aproba. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti. Porque no desprecias, oh Dios, las peticiones de los indefensos. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Porque no desprecias, oh Dios, las peticiones de los indefensos. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa a que ora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes, el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Demos gracias a Cristo, y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Dígamosle, pues, confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres, en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre, para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo, y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda, para que siempre deseemos las obras de la luz, y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.